El mercado de la salud y cuidado personal no deja de crecer. Cada día millones de personas buscan productos para verse y sentirse mejor. Hola, mi nombre es Ranger Solis y hoy quiero hablarles de unos productos y una oportunidad de negocio de las que todo el mundo está hablando en más de 90 países. La compañía se llama Younes Juventud en francés. Fue fundada en los Estados Unidos el 9 de septiembre del 2009 por Randy Ray y Wendy Lewis, dos empresarios visionarios con verdadera pasión por llevar salud, belleza y prosperidad a todo aquel que la necesite. En estos años, la compañía ha alcanzado un destacable puesto dentro de la lista de las 100 mayores empresas de venta directa que elabora la Asociación de Venta Directa de los Estados Unidos y ha sido premiada con la Rising Star, estrella naciente como la empresa joven con mayor proyección de crecimiento. Al tiempo, su fundadora Wendy Lewis ha sido reconocida como una de las mujeres con mayor influencia en la industria de la venta directa. Los productos Younes son una de sus grandes fortalezas, producto de tecnología punta que te permitirán sentirte más joven por dentro y verte más joven por fuera. Hablaremos para empezar de la línea Luminous y su avanzada capacidad para rejuvenecer y restaurar la piel a base de su tecnología de células madre exclusiva para permitir al cuerpo desafiar el proceso de envejecimiento por medio de la renovación, rejuvenecimiento y finalmente restauración de la piel respaldada por el cirujano cosmético de renombre mundial, el Dr. Nathan Newman. En nuestra línea de nutricionales contamos con 5 productos. Reserv es un gel delicioso rico en antioxidantes como Resveratrol, Antioceaninas y ácidos grasos esenciales. Reserv está diseñado para apoyar la salud del sistema inmunológico, proteger las células del daño oxidativo y del envejecimiento prematuro, así como para evitar la inflamación, apoyar una función cardiovascular mejorada y ayudar a mantener niveles bajos de colesterol. Finiti es el resultado de investigación galaronada con el premio Nobel, la cual reveló que la principal causa del envejecimiento se debe al acortamiento de los telómeros. Los telómeros están hechos de secuencias repetitivas de ADN, los cuales son las cubiertas protectoras o terminaciones de nuestros cromosomas. Su función es proteger su ADN. Cuando usted nace, sus telómeros son largos, pero conforme pasa el tiempo comienzan a cortarse. Finiti contiene el único nutriente conocido en la historia de la humanidad capaz de alargar los telómeros cortos, aumentando así la vida saludable de todas sus células y combatiendo el envejecimiento prematuro. AM y PM consta de dos productos que se complementan. AM contiene potentes vitaminas, nutrientes, extractos y antioxidantes para ayudar a impulsar su energía durante el día, proteger sus células de los radicales libres, apoyar la reparación natural del ADN celular y ayudar a mantener una función celular sana. PM lo ayuda a prepararse para tener un sueño nocturno reparador, de manera que su cuerpo pueda enfocarse en el mantenimiento y reparación celular. PM también contiene potentes vitaminas, nutrientes, extractos y antioxidantes que ayudan a proteger sus células de manera natural y mejoran la calidad de su sueño. PIDACER es un suplemento alimenticio natural que provee a las células del cuerpo con los nutrientes vitales y esenciales que les ayudan a mantener una salud óptima. Con sus alfa-glicanos naturales de la mezcla de harina de arroz, polisacaridos y polipéptidos provenientes de la harina de variedades especiales de granos de arroz moreno, granos de arroz fragante y de arroz de grano corto, PIDACER ha demostrado que ayuda a lograr niveles saludables de colesterol, de lipoproteínas de alta densidad HDL y de lipoproteínas de baja densidad LDL. Tan solo 3 meses de tomar VIDACER. Propectin está hecho de pectina pura de manzana con grado farmacéutico. Este suplemento alimenticio 100% soluble y de delicioso sabor es un desintoxicante intensivo diseñado para eliminar de manera segura los contaminantes como los metales pesados y otras toxinas ambientales de su cuerpo. Propectin es el único producto respaldado por el galadonado científico el Dr. Michael Noble. ¿Cómo creas un canal de distribución para que te paguen comisiones en este modelo de negocio? Es muy sencillo. Todo se basa en la replicación de una estructura básica que llamamos ejecutivo, donde tú, en las dos organizaciones que estás viendo, pondrás a una persona a tu izquierda y una persona a tu derecha. En ese momento has formado la base del éxito en este negocio porque de ahí en adelante, tu éxito estriba en replicar esa estructura y ayudarle a los demás a que la repliquen. Vas a pasar de ser ejecutivo a ser jade, cuando has creado entre tus dos organizaciones cuatro ejecutivos. Cuando llegues a Perla, ha creado ocho ejecutivos. Cuando llegues a Zafiro, que es la máxima distinción por creación de estructura, has creado doce ejecutivos en total. La facturación total del negocio se mide en puntos. Los puntos suben por tu izquierda y por tu derecha. Y en ese momento te van a dar lo que se llama un ciclo. Cuando acumulas 600 puntos por tu izquierda y 300 por tu derecha, en ese momento, Younes te paga 35 dólares. Eso es el primer nivel de bonificación. ¿Cuántos ciclos puedes hacer? Esencialmente, máximo 750 ciclos a la semana, que equivalen a 26,250 dólares. Imagínate esto. Y hay gente en la compañía que ya está generando esa cantidad de ingresos solo por ciclos. Luego, la compañía te va a pagar por la cantidad de ciclos que genera la gente que tú invitaste y los que ellos invitaron y los que ellos invitaron. Hasta siete niveles de profundidad. En otras palabras, se construye un gana-gana natural, donde la facturación completa del canal te va a beneficiar y va a beneficiar a otros. ¿Cómo se crea un canal de distribución exitoso en este modelo de negocio? Esencialmente, todo radica en la replicación exitosa de la estructura básica de ejecutivo. Como puedes ver, un ejecutivo es aquel que ha comprado su paquete distribuidor que va entre 250 y 1,800 dólares. Y luego, buscando que en su organización izquierda y en su organización derecha exista una persona que también haya comprado su paquete. Al tú replicar esta estructura, pasas al siguiente nivel que es HADEN, que es aquel que tiene cuatro ejecutivos distribuidos entre sus dos organizaciones. PERLA, que es aquel que tiene ocho ejecutivos distribuidos y SAPIRO, aquel que tiene doce ejecutivos. Con esto, culmina la fase de creación de estructura de la organización o fase ejecutiva. A partir de este momento, Younes te empieza a pagar y a dar reconocimientos y recompensas por poner esa estructura a trabajar, crear volumen de facturación y replicar la estructura de SAPIRO. La primera estructura de la fase directiva se llama SAPIRO ELITE. SAPIRO ELITE es muy simple. Siendo tu SAPIRO, debes generar 100 ciclos dentro de un mes calendario. Ser director Rubí, ¿qué significa? Que tienes dos SAPIRO en tu organización y ha ciclado un total de 200 veces al mes, es decir, 7,000 dólares de ingreso. Te conviertes en director Esmeralda cuando logras cuatro SAPIRO en tu organización y ha ciclado 500 veces en un mes. Para la estructura de director Diamante, tienes seis SAPIRO y ha ciclado mil veces en un mes, o sea, el nivel mínimo de ingreso de un director Diamante es de 35,000 dólares mensuales. Los niveles de superación ya se basan en la replicación de la estructura del director Diamante. Un director doble Diamante es aquel que tiene dos directores Diamante en su organización. Un director triple Diamante es aquel que tiene cuatro directores Diamante en su organización. Un director Diamante Presidencial es aquel que tiene seis directores Diamante en su organización. Un director Diamante Imperial tiene ocho directores Diamante en su organización. Y un director Diamante Corona tiene al menos 10 diferentes piernas Diamantes. Ahora, desde el director triple Diamante hasta el director Diamante Corona, Yones te va a pagar bonificaciones en efectivo por utilizar esas puertas y son bonificaciones sumamente jugosas. 100,000 dólares para Triple Diamante, 250,000 dólares para Diamante Presidencial, 500,000 dólares para Diamante Imperial y un millón de dólares para Diamante Corona. Y ahora, vamos a hablarte de una de las ventajas competitivas más extraordinarias que tenemos, el equipo de apoyo. Por un lado, tu equipo de apoyo se compone de la persona que te invitó, es decir, tu patrocinador, la persona que lo invitó a él, la que lo invitó a él y así sucesivamente hacia arriba. Por otro lado, también cuentas con el personal corporativo y los ejecutivos de Younes, que tienen muchos años de experiencia en la industria y que con gusto te ayudarán a la construcción de tu negocio. Y ahora entramos al último elemento. Estoy hablando del sistema de entrenamiento. El sistema de entrenamiento de Younes está compuesto de videos, webinars, herramientas y materiales electrónicos e impresos, back office en tiempo real, sitio web, eventos internacionales. De manera que no importa donde estés localizado, tú puedes crear organizaciones en cualquier otro lugar del planeta y garantizar que todas las personas puedan aprender desde las habilidades y competencias básicas para crear una gran organización, hasta habilidades mucho más avanzadas de liderazgo, de trabajo en equipo, de comunicación y habilidades en general que conducen a tu éxito. Como conclusión, quiero que me acompañes en la siguiente reflexión. Acabas de ver cuál es la compañía, cuál es el portafolio de productos, cuál es el plan de compensación, quiénes son parte del equipo de apoyo y cuál es nuestro sistema de entrenamiento. Ahora, la pregunta fundamental que debes hacerte en este momento es, es este el vehículo que te va a llevar a ti a la consecución de tus metas propias, sea pagar tus deudas, pagar la educación de tus hijos, viajar, contribuir al crecimiento de miles de personas, dejar un legado, ser reconocido por un trabajo bien hecho o cualquier otra opción de vida que hayas elegido. Si es así, ponte de inmediato en contacto con la persona que te invitó para que establezcas un plan de acción muy bien estructurado de acuerdo a todos los parámetros que hemos hablado y puedan conducirte finalmente a lo que nos interesa, tu éxito. Gracias. 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 Gracias.